En otras noticias, ciudadanos evitaron el robo de un corresponsal bancario en Robledo. La comunidad se enfrentó a cuatro ladrones armados, quienes dispararon para huir. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro personas en dos motocicletas atracan una tienda con corresponsal bancario. En medio de una discusión, una persona de la comunidad sale corriendo para atrapar a uno de los fleteros, mientras que otro se refugia detrás de un taxi en medio de disparos. Momentos después, los fleteros huyen sin poder lograr su cometido. En el lugar de los hechos, no se presentaron heridos.